Voy a hablar un poquito de esto. La realidad es que existe algo llamado Tratado Antártico. Un tratado que se firmó en los años 50, si no me equivoco, en Washington, en Estados Unidos. Lo firmaron unos cuantos países, si no me equivoco también se unieron más, de hecho, posteriormente. Y según este tratado, toda la Antártida es zona internacional por la que no se puede competir, no se puede luchar. De hecho, no se pueden traer armas, no se puede mantener bases militares armadas aquí en la Antártida. Las bases científicas son con fines geológicos, biológicos, científicos al fin y al cabo, y también logística. ¿Por qué hay tantas bases repartidas por todas partes? Bueno, la realidad es que se sobreentiende que los gobiernos tienen esa esperanza de que algún día sí que se reparta estas tierras, que se pueda luchar por los territorios antárticos y por sus bienes, por sus tesoros, enterrados bajo el hielo. Entonces, poniendo bases, repartiendo bases por el territorio, se reparten bases científicas de esta manera, por si algún día se pueden adjudicar el territorio. Sirve como poner la bandera, como ya digo. Pero realmente son tierras que no se pueden explotar ni por minerales, ni por gas, ni por petróleo, ni por ningún bien. Son tierras protegidas por este Tratado Antártico, que no firman todos los países, pero bueno, sí que están protegidas por el Tratado Antártico. Y también, lo que digo, no se pueden militarizar. De hecho, estas bases, al menos las públicas, están situadas en los mapas. Las podéis localizar perfectamente, tienen nombre y lo que digo, se pueden localizar e incluso visitar. ¡Suscríbete al canal!